¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno aquí compartiéndoles otro videíto más para el canal. Aquí vamos a estar haciendo unas uñas en tono rosa palo como pueden apreciar aquí en la pantalla y bueno estamos utilizando de costumbre unos tips naturales en punta estileto súper largo solamente yo les corto lo que es la punta limo para darle la forma punta coffin y listo. También estamos trabajando con un pincel número 12 que es el de Believe con el que vamos a estar trabajando o hemos estado trabajando aquí pues en los videos del canal y bueno aquí como pueden ver estamos aplicando la perla del área de cutícula presiono perfectamente con la punta del pincel y después voy difuminando muy bien hacia área de punta para que la perla se una con la otra y así me quede un color uniforme y a la vez una base uniforme para el momento de estar yo encapsulando pues no va a tallar nada en esa parte. Aquí aplico la perla en el área de peralte es una perla un poquito más húmeda y la voy difuminando muy bien con el cuerpo del pincel hacia área de punta recuerden que ustedes deben de difuminar muy bien sus acrílicos o lo que vayan a estar utilizando para estar haciendo las uñas acrílicas y después me vengo aplicando otra perlita más en el área de cutícula esta recuerden que no va a ir pegada hacia el área de cutícula o sea hacia la piel solamente hay que dejarle un milímetro de separado y después presionarla y a la misma vez ir sellándola con la punta del pincel para después seguir difuminando ligeramente hacia punta y dejar como les dije anteriormente pues difuminado muy bien ese tono vamos a estar utilizando lo que es este tono esta mezcla es un color que yo hice ya hace tiempo la verdad no me acuerdo ni como lo hice chicas pero voy a tener que estar investigando otra vez cómo hacerlo porque pues como ya se me había ya se me estaba acabando la verdad me gusta mucho este color me gusta mucho utilizar lo que es este estos estilos de tonos entonces pues voy a tener que estar haciendo otras mezclitas y bueno aquí estamos aplicando la misma vamos estamos haciendo la misma aplicación perdón de la uña del dedo medio de igual manera de área de peralte hacia área de punta y después aquí como pueden observar muy bien con la perla del área de cutícula yo la perla del área de cutícula chica siempre la manejo mucho con la punta del pincel tratándole de darlo redondito y quitando los excesos que me pueda llegar a pasar porque recuerden que cualquier tanto cualquier o poquito que toquen con el acrílico se le va a levantar lo que es la uña aquí en la uña anular vamos a estar haciendo una aplicación de una decoración que más adelante lo van a estar viendo entonces por eso vamos a estar aplicando este color que es un nude este nude es de la marca de obelín es de los cover de ellos y pues aquí lo va a estar aplicando la verdad casi no me gusta este cover porque le tiende más como a un amarillo huevo o más o menos como un cremita no le tiende mucho a lo que es un color pues que se llevaría como en una técnica de reversa puesto que el color pues creo que no combina pero pues para hacerle la base y para hacer la aplicación pues este con este estuvo bien y bueno como pueden ver con la punta del pincel yo retiro lo que son los excesos siempre hay que retirar los excesos chicas a lo mejor no se apuren mucho pero siempre hay que retirarlo porque siempre hay siempre ocurre levantamiento prematuro cuando no retiramos lo que es el acrílico que llega a tocar la piel también recuerden la pincelar muy bien sus laterales para evitar este que se les engruece lo que son las uñas y pierdan la figura o pierdan la forma de uña que quieran hacer y bueno pues aquí ya vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular la uña que acabamos de hacer que es la color nude vamos a estar aplicando una perla en el área de peralte recuerden es muy importante aquí este manejar muy bien la humedad del pincel porque si no también puede que agarren la perla muy seca o puede que agarren la perla muy húmeda y el momento de agarrar la perla húmeda pues se les va a estar escurriendo la van a tener que estar bailando mucho y si la agarran muy seca pues va a ser imposible que la puedan difuminar así que tienen que conocer lo que es la humedad de su pincel tratar de agarrarlo bien yo tengo vídeos acerca de ese tema si gustan pasarlo pasar a mi canal a mirarlos pues ahí está mi canal y ahí pueden creo que subí uno hace como algún mes o algún algo así y pues ahí se pueden pueden ver ese vídeo y ojalá les ayude bueno aquí estamos encapsulando de la misma manera todas las uñas las encapsulo de la misma manera chicas tratando de pues seguir la misma sincronía para evitar que se me engruesen las uñas o evitar que se me queden muy anchas porque muchas veces cuando vamos empezando lo que nos pasa que al momento de encapsular dejamos muy ancha o muy boludita lo que son las uñas entonces recuerden que solamente darle un grosor necesario al tamaño de una tarjeta de crédito o tu creencia el de lector o así y el área de peralte recuerden que debe ir un poquito más alta eso y más en uña larga así que pues ahí está el dato aquí aplico la perla en el área de peralte la difumino muy bien hacia punta tratando de pincelar muy bien los laterales no sé si ustedes se fijen cómo es que yo paso mucho el pincel por los laterales eso me evita mucho a que la uña se haga ancha chicas es por eso que yo siempre pincelo mucho los laterales no me importa darle dos o tres veces por ahí ustedes pueden observar aquí en el video que yo siempre pincelo y pincelo para evitar pues perder la forma de la uña ya una vez que están encapsuladas pues ya que a continuación ya voy a limar y pulir este es el gel para foil chicas es el que les prometí se llama full beautiful algo así es el gel que les prometí que les iba a enseñar en este video para pegar el foil perdón y es el mismo que utilizo yo a veces para pegar la decoración que son los cristales aquí en esta ocasión solamente lo voy a utilizar para pegar este foil en esta ocasión como les digo vamos a estar pegando un foil muy floral muy bonito muy atemporada y pues lo vamos a estar pegando y lo vamos a estar tallando muy bien con los dedos o ya sea con una espatulita o con lo que ustedes tengan pueden frotarlo este pegamento la verdad a mi me gusta bastante porque ayuda mucho a que el foil quede de un solo tirón ahí pueden observar aquí ya solamente lo vamos a empezar a sellar con el top gel para evitar pues que se levante y al finalizar del video de todos modos le voy a dar otra pasadita ya una vez que está decorado este dedo anular que ahí no lo vamos a decorar con cristales solamente con el puro foil vamos a empezar a decorar las siguientes uñas aquí vamos a estar decorando con algunos cristales de grandecitos diferentes formas como este cuadradito que está muy bonito y vamos a empezar a aplicar también algunos cristales en forma de cono que son al estilo rosa opal es que como están las uñas y como lo que es el foil pues para que le cayeran lo que es el color también este rose gold que pusimos aquí un poquito más hacia un lateral y así sucesivamente le vamos a estar aplicando algunos cristales solamente en el área de sonrisa no lo vamos a llevar hasta el medio solamente hacia pura área de cutícula perdón ya se me estaba yendo la palabra después ahí me van a estar este corrigiendo al área de cutícula y a un lateral de la uña solamente lo vamos a estar aplicando así la verdad este diseño está muy bonito chicas si lo quieren recrear o hacerlo me lo pueden compartir por instagram si no me siguen por instagram la verdad no sé qué esperan chicas por ahí estoy subiendo las fotitos que vamos a estar viendo del video o si no las subo después del video pero por ahí les estoy compartiendo lo que son las imágenes este también este pues te invito a que compartas estos videos para que más gente llegue aquí al canal para que más gente pueda ver estos diseños que son de salón son diseños que todos podemos meter a la mesa de trabajo mostrárselos a la clienta o ya sea tú darle esa opción de los tonos no te estoy diciendo que tú se los enseñes igual y tal como te los hago yo aquí en el video pero a lo mejor puedes ayudarte en los tonalidades de colores o cómo acomodar los colores ya que yo solamente utilizo de dos a tres colores en cada set este porque yo sé que los los diseños son de salón y son para para gente pues que tiene mesa de trabajo y mucha gente es lo que te pide mucha gente es lo que te pide este solamente el gel el la uña en transparente o sea la uña acrílica transparente o natural y un esmaltado en gel y pues esos diseños que yo te estoy mostrando aquí pues son diseños que son de salón son diseños que te van a ayudar son diseños que te pueden sacar hasta de un apuro entonces pues ahí está el dato si ustedes lo quieren compartir si lo quieren hacer háganlo y pues si gustan compartírmelo y si no me siguen por instagram las invito que vayan para allá a seguirme si no tienes instagram instálatelo y este una cuenta no es nada difícil y pues bueno yo ahí te espero para que tú me sigas por allá y bueno aquí ya solamente vamos a encapsular el área de cutícula con otros cristalitos el número 5 y solamente puse un cristal número 10 en el área de en el centro del área de cutícula de esto nos vamos a ir a lo que es la aplicación del gel vamos a aplicarlo muy bien desde área de pues de lo que nos sobre sin manchar los cristales chicas porque eso es muy importante cuando no son swarovski o a lo mejor también que son imitación si tú los si tú les pones gel por de por encima de ellos van a perder el poco brillo cuando no son swarovski o el brillo natural cuando son swarovski así que es rodeando solamente los cristales no es aplicando lo sobre de ellos después aquí vuelvo a sellar como les dije anteriormente una capita más de top gel eso es muy importante que lo hagan cuando están trabajando con foil para evitar que se les despegue o evitar que tenga o surjan detallitos en el foil durante la durante la la manutención no como se le dice durante el tiempo que traigan las uñas es el resultado final chicas espero que les haya gustado se los traje con mucho cariño son unas uñas muy sutiles muy prácticas muy rápidas de hacer pero de acuerdo a la temporada y podemos estar trayendo diseños para esta temporada de otoño invierno así que al pendiente del canal suscríbete si no estás suscrito y deja un comentario deja un like compártelo como te dije anteriormente te dejo mi red social que es instagram en la descripción del vídeo para que me sigas por de aquel lado y pues que más te puede decir no que más te puede decir muchas gracias por ver este vídeo hasta el próximo vídeo y chayito valdez bye